En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, Simón San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno antes, quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el fordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Querido Padre, José Juan de Gracia, rector del seminario. Querido Padre, Anastas de Santander, colaborador de este seminario, Dios es sano. Queridos seminaristas, queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AM y FM, y también a través de las redes sociales de las Dioses. Me alegra mucho el poder compartir esta fiesta del bautismo del Señor, última fiesta del tiempo de Navidad. Ya iniciamos mañana, con el tiempo ordinario, hasta iniciar el miércoles de ceniza en febrero, que es un nuevo tiempo, el tiempo de preparación para la gran solemnidad de la resurrección del Señor. Bueno, es interesante entonces cómo la lectura de la palabra, o sea, cada lectura nos presenta una riqueza, pues no se puede abarcar toda la riqueza que contiene en sí todas estas lecturas de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. Bueno, por eso quisiera iniciar, haciendo una aclaración que una vez que una cosa cuando se repite muchas veces, para algunos se convierte en verdad, muchos tienen la duda, ¿por qué se bautizan los niños? Si Jesús se bautizó ya adulto. Bueno, la iglesia es madre y maestra. Y Jesús no necesitaba el bautismo. Jesús fue, precisamente, como le dijo a Juan, para cumplir con la ley. Pero Jesús no necesitaba ser bautizado porque el bautismo, generalmente, es el que quita pecados, que es señal de conversión. Y Jesús lo hizo, precisamente, para confirmar que la obra de Juan no era en vano, Juan era el precursor. Y cuando llega, hay un diálogo entre los dos. ¿Por qué? Porque Juan se resiste a bautizar a Jesús. Él es tú el que debes bautizarme a mí. Y eso sí se conviene para que se cumpla con la ley. Entonces, ¿por qué la iglesia católica bautiza a los niños? Y allí entramos también en una polémica que muchas veces no entiende la gente. Se bautizan a los niños porque se les confía este bautismo a los padres. Para que el niño sea educado en la fe, en las enseñanzas de Jesucristo, en el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y que sea capaz de renunciar al pecado. Por eso se bautiza a los niños, confiando en los padres cristianos, los padres católicos. Es más, la iglesia pide, que es otro problema también, otro de las que a veces tienen los párrocos, pide que se dé una familia, en caso de que falten los padres, continúen con la educación cristiana de este niño. Por eso se bautizan a los niños. Y por eso se pide que los padres, los padrinos sean una familia o un papá y una mamá que estén casados. Y ahora pues en nuestra sociedad moderna, donde hay tantos divorciados, tantas personas que viven de cualquier manera, pero quiero que ese sea el padrino de mi hijo. Porque es mi hermano, porque es mi tío, porque es mi primo, porque es mi amigo. Quiero que sea lo que no importa la vida que lleve. No importa que esté viviendo mal, no importa que no esté en gracia de Dios, pero quiero que ese sea el padrino. Pero no hemos entendido, no hemos entendido que la gracia que la iglesia le da al niño es precisamente la gracia de hacer lo hijo de Dios. Esa es la gracia. De borrar el pecado original. Y Jesús se bautiza adulto porque va a iniciar su misión. Entonces por eso creo que es importante aclarar, porque incluso hay seminaristas que no entienden eso, que por qué se bautizan los niños y no se bautizan ya adultos. ¿Por qué? Porque tanta gente lo dice que ya lo convertimos en verdad. Esa es la verdad. La verdad es que la iglesia se lo confía a unos padres cristianos, a unos padres católicos. Y en ausencia de los padres están los padrinos. Por eso algunos quieren ser padrinos tan casados. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con la misión de educar cristianamente a este niño que tú te quieres comprometer a ser padre de este niño faltando los papás? Si los papás mueren, pues los padrinos son los que deben educar a este niño. ¿Estás en capacidad de educarlo en la fe? Por más amistad que tengas, por más que seas cercano a esta familia, nosotros tenemos que ser como responsables, decir, no, yo no puedo, yo no puedo asumir esta responsabilidad ante la iglesia. ¿Por qué? Porque el bautismo no es una fiesta solamente. El bautismo es una responsabilidad que exige seriedad. Segundo elemento importante que quisiera destacar en esta eucaristía de hoy es el que nos presenta la segunda lectura. Pedro es el que habla y Pedro dice que Jesús pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y expulsando a los demonios. Pero es importante esta expresión, Jesús pasó haciendo el bien. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, por ejemplo, se nos ha narrado en el Evangelio de Lucas, sobre todo, la infancia de Jesús, algo de la infancia de Jesús. Jesús, el último pasaje que recordamos de esta infancia, ya Jesús quizás adolescente, se pierde en el templo. Y ahí desaparece, no aparece más nada en los textos. Hasta que empieza, en el Evangelio de Marcos hoy, nos narra el bautismo de Jesús. Ahí inician tres años de su predicación. Entonces, es interesante que Pedro diga que la pasó haciendo el bien. ¿Y esto por qué es importante? Porque la misión del cristiano en esta sociedad es hacer el bien. Nosotros no podemos dejarnos llevar por turbas. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que otros piensan. En esta semana vimos que estaba el Congreso de Estados Unidos reunido y yo hubo una turba y se metió y, bueno, hasta hubo un muerto y todo, pues, apoyando al presidente Trump, quizás incitado por él mismo. O sea, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que los demás piensan. Y eso es importante también, por ejemplo, en esta sociedad donde hay redes sociales. Y las redes sociales dicen una cosa y empezamos, y empieza la gente, yo no, porque no tengo redes sociales, gracias a Dios. Y empieza la gente a tuitear, a decir lo que no es, a no tener criterio propio. Entonces, precisamente cuando yo he optado por el Señor y he optado por hacer el bien y por ayudar a los demás, pasar en este mundo a hacer el bien, es no dejarme llevar por odios, por rencores, por destruir, destruir la vida, destruir una persona, destruir la buena fama de una persona. Y a veces hay personas que quieren incitar que uno odie a las personas. ¿Y cuántas personas a veces piensan y hablan, por ejemplo, mal del gobierno y quieren que uno piense igual que ellos? No. Yo siempre digo, no, hay que rezar por el gobierno. Tenemos un gobierno y hay que rezar por él. Fue escogido por los panameños. ¿Por qué? Porque no es como agarrar las redes sociales y empezar a destruir al representante, al alcalde, al gobernador, al presidente, al vicepresidente, a los diputados. De eso no se trata. El momento serio que ustedes tienen que hacer es, en el momento que tocan las elecciones, rezar bastante para que el Espíritu Santo lo inspire a escoger el mejor. Una vez que es elegido por la mayoría, pues usted tiene que aceptar que ese es su presidente, ese es su alcalde, ese es su representante. Y así es. Y no es destruir, sino construir. Entonces, la segunda lectura nos habla que Jesús pasó haciendo el bien. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pasar en esta vida haciendo el bien. Le decía que hay una temporada de Jesús de varios años donde no se dice nada. Pero era eso. Estaba quizás con su padre de carpintero, estaba haciendo el bien. No nos imaginamos un Jesús fiestero, un Jesús grosero, un Jesús prepotente, un Jesús desobediente. No, no, no. Haciendo el bien. Se la pasó haciendo el bien en el mundo. Y eso es lo que tiene que hacer cada cristiano. Hacer el bien. Y un tercer elemento importante del Evangelio también nos dice que se nos rasga la vestidura. Hoy también es una manifestación, una epifanía. Se rasga, perdón, el cielo, no la vestidura esa en la Semana Santa. Se rasga el cielo y se oye una voz que dice Este es mi Hijo, el Amado. Obedecedle. Y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces está el Hijo, está el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre que se oye del cielo. Una manifestación. Pero lo importante es que también nosotros en nuestro bautismo, porque hoy nos recuerda nuestro bautismo, también nosotros somos hijos amados de Dios. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Y nosotros también somos los hijos amados de Dios. Yo creo que todos los cristianos, todos los bautizados, tenemos que tener conciencia de eso, de que somos amados por Dios. Porque nosotros no, 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 como que no estamos muy conscientes de eso. Y le digo que no estamos conscientes, ¿por qué la gente va entonces a donde el brujo? ¿Por qué no se siente amado por Dios? ¿Por qué la gente va donde el santero? ¿Por qué no se siente amado por Dios? Siente que el santero lo va a proteger más que Dios. Aquí da vergüenza, pero dicen que algunos políticos, una vez que asumen el poder, se van a Cuba, a comer curso de santería, a protegerse con él. Y me decía un cubano que trabajaba con nosotros, me decía todo eso es mentira, todo eso es mentira. Y allá hay canciones folclóricas que hablan precisamente del babalau mentiroso. Y la gente acá ignorantemente se echa el viaje a Cuba a protegerse con la santería. Entonces, ¿eso por qué? Porque no nos sentimos amados por Dios. Porque sentimos que Dios no nos protege. ¿Cuántas veces Dios nos protege? ¿De cuántas cosas Dios nos protege? En cada momento, en cada instante Dios está con nosotros. ¿Cuánto amor de Dios para con nosotros? Y nosotros tenemos que sentir el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso andamos solos. Por eso vivimos preocupados por las cosas materiales, por las cosas que puedan pasarnos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos amados por Dios. Entonces, ¿qué importante es que los padres eduquen a los hijos en el amor a Dios? ¿Qué importante es que nosotros, nosotros, los sacerdotes y los seminaristas, seamos conscientes del amor de Dios? Entonces, ahí lleva que no vamos a hacer las cosas porque nosotros creemos. No. ¿Esto le gusta al Señor? ¿Esto va conforme a la ley del Señor? Entonces, lo hago porque Dios quiere que yo haga esto. Y Dios quiere que yo me aparte de esto, entonces me aparto porque Dios no quiere que yo haga esto. Pero sentir el amor, la protección de ese Dios que es bondad, de ese Dios que es amor, de ese Dios que camina en medio de nosotros, que está en medio de nosotros y que también, al igual que cuando Jesús se abren, se rascan los cielos como dice el Evangelio de Marcos, dice, este es mi hijo muy amado. Entonces, creo que hoy también es para reflexionar, somos gocisados, somos hijos de Dios y por lo tanto somos amados de Dios. No somos una criatura, no somos un gato, no somos un perro, somos los hijos de Dios, creados a su imagen y semeanza. Y somos los hijos de Él y Él es el que nos protege, Él es el que nos acompaña. Por eso es importante que los padres enseñen a sus hijos lo que hoy estamos celebrando, la fiesta del bautismo del Señor. Enseñen a sus hijos a hacer el bien, no tener hijos groseros, hijos malcriados. ¿Por qué los niños son groseros y malcriados? Porque sus padres se lo permiten. Sino niños, que hay niños, jóvenes, adolescentes, que hagan el bien, que se esfuercen en hacer el bien. Eso es importante. Es importante que también crezcamos en esa conciencia de que somos hijos amados de Dios y que Él en ningún momento nos abandona, sino que siempre nos acompaña, siempre nos asiste. Miren, cómo es el amor tan grande de Dios que nos da a su Hijo como Redentor, nos da a la Madre del Hijo como nuestra Madre, María, nos da a unos ángeles para que nos protejan y nos cuiden, los ángeles custodios. Está siempre la milicia celestial San Miguel Arcángel para apartarnos del mal. O sea, nosotros estamos protegidos por Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar otras protecciones? ¿Por qué tenemos que ir a buscar otras protecciones que están, a su vez, esto, animadas por el espíritu del mal? Si nosotros tenemos todo en el Señor que nos ha creado, que nos ha dado la gracia de formar parte de su familia, porque somos parte de la familia de Dios congregada en la iglesia. Que es importante también hoy sentir el amor a la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y lo que nosotros damos al Señor, el Señor nos devuelve. Lo que nosotros somos en generosidad, el Señor nos da a su vez en bendiciones. por eso, queridos hermanos, ojalá que nosotros valoremos el gran amor de Dios y que también nos sintamos que el Señor nos ama inmensamente, nos protege, nos acompaña y no nos abandona. Que Jesús que se hace presente y que se ha quedado en la Eucaristía para eso, para dárselos como alimento, nos ayude precisamente a entender que Él está presente entre nosotros. Que así sea. Amén. Amén.